Puede que lo primero que te venga a la cabeza al escuchar la clorofila sea un chicle, pero tiene más. La clorofila es la encargada de completar con éxito la fotosíntesis, por lo que su importancia es fundamental. Te cuento todos sus usos y beneficios en el vídeo de hoy. Bienvenidos al canal, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y os invito a que os suscribáis al canal, activéis la campanita ya que me sigáis en Instagram y en TikTok para estar así más al día de todos estos temas de salud. ¿Qué me dirías si te digo que la clorofila es antioxidante y que combate bacterias de tu boca? La clorofila la encontramos en las plantas, pero también en ciertas algas y algunas bacterias. Sus dos principales funciones son las de aportar el color verde a los vegetales y a llevar a cabo la fotosíntesis. Entre sus propiedades destacan, como he dicho, su poder antioxidante. Los altos niveles de vitamina A, C y E la convierten en un poderoso antioxidante. Es antiinflamatoria, combate el crecimiento de las inflamaciones provocadas por determinadas bacterias. Es desodorizante, combate las bacterias de tu boca favoreciendo un mejor aliento. Y se ha estudiado que tiene numerosos beneficios para la salud, ya que elimina toxinas del organismo y la clorofila, elimina toxinas e impurezas del cuerpo gracias a las cualidades purificadoras que contiene. Además, gracias a ello, también puede mejorar el flujo de sangre a través de nuestro cuerpo. Y puede reducir la inflamación y el crecimiento de bacterias en heridas. También facilita la digestión, es muy eficaz contra el estreñimiento. Si sueles tener digestiones pesadas puede que te ayude. Además, protege el colon, el hígado, el estómago, la vesícula y nos ayuda a eliminar el exceso de ácido. Por lo tanto, consigue mejorar el estado de salud general de nuestro sistema digestivo. Nos ayuda también a eliminar bacterias presentes en la boca. Si quieres lograr un aliento fresco de forma completamente natural, la clorofila puede ser una buena aliada. Puede favorecer el sueño y la clorofila puede estar recomendada para aquellas personas que tienen problemas a la hora de conciliar el sueño. Esto se debe a que es una sustancia que tiene propiedades calmantes, que nos va a ayudar a reducir los nervios y algunos síntomas de la ansiedad de manera natural. Y la pregunta del millón ¿Tiene riesgos la clorofila? No. No es que sea tóxica, pero sí puede ocasionar efectos secundarios como problemas digestivos, diarrea, heces verdes. Si se aplica tópicamente nos puede dar ardor, picazón… ¿Entonces cómo podríamos tomarla? Pues en farmacias y herbolarios puedes encontrar de forma de suplementos como tabletas, aerosoles… Pero un estudio de la Universidad Estatal de Oregón concluyó que la dosis es de 30 a 100 miligramos tres veces al día la óptima. Otras personas la consumen de forma natural, por ejemplo la plantan en casa, pero si lo prefieres también puedes consumir clorofila a través de verduras de hoja verde, como las acelgas, las espinacas, el berro, la lechuga, la col rizada, el perejil, el cilantro, los espárragos, los pimientos… Todo esto… Y otro alimento que está muy de moda y es muy rico en clorofila es el té matcha, que es un derivado del té verde. Debido a que la clorofila es muy delicada, se pierde al cocer los alimentos o después de haber sido expuestos al oxígeno o al aire. Por lo que siempre vamos a recomendar que consumas estos alimentos crudos, ya sean en ensaladas, en batidos verdes o, por ejemplo, de manera lo más natural posible. Espero que este vídeo os ayude, que le deis like y te espero en el siguiente vídeo. ¡Ciao!